Hello, hello my friends En esta ocasión pues vamos a arrancar un pequeño grupo de tutoriales Donde les voy a mostrar las innovaciones o lo nuevo que trae Virtual DJ 8.3 O también como se ha llamado Virtual DJ 2018 Primero que todo pues quiero agradecer a todas las personas que están viendo estos videos Que me mandan saludos desde Ecuador, Perú, Panamá, Argentina, Chile, España, México, Honduras Bueno, a todos de verdad muchas gracias por seguirme en el canal Gracias por ser parte de esta comunidad Y si tú eres una persona nueva y no conoces nada de esto Te invito a que te suscribas a mi canal Y cada vez que veas un video pues le des like y lo compartas Ya entrando en materia vamos a arrancar con el primer ítem que encontramos en la actualización de Virtual DJ 2018 O Virtual DJ 8.3 Recuerden que esta es una beta pública, todavía no ha sido lanzada la versión estable Entonces puede presentar algunos pequeños problemillas ¿Listo? Primero que todo pues vamos a abrir Virtual DJ Ok, mira Eh... Virtual DJ se ha actualizado Vamos a ver cuáles son las actualizaciones Entonces, fíjese No han pasado ni dos días y ya están mandando Algunas correcciones Ok, vamos a decirle que sí Eso es lo bueno de tener Virtual DJ pago Constantemente estás recibiendo actualizaciones Y estás manteniendo el software más estable Y más poderoso que existe en el mercado Siempre que se actualiza Yo recomiendo Cerrarlo Y abrirlo Él lo hace automáticamente Pero yo prefiero cerrar Y abrirlo nuevamente Ok, ok Bueno, entonces Eh... Este primer tema es sobre los video skins ¿Qué son los video skins? Los video skins son unos skins Precisamente solamente para la pantalla de video La cual nos permite mostrar una información Pertinente a nuestro público Eh... Se han mandado dos visual skins Con la actualización de Virtual DJ Sin embargo Más adelante Tú vas a poder crear tus propios Eh... Video skins Eh... Y si no, la comunidad va a estar constantemente Lanzando Y usted solamente tendrá que ir a la página de Virtual DJ Y descargarlo automáticamente Los que te gusten Y los que más se acoplen a su personalidad O su trabajo Ok Entonces, eh... Ya sabiendo de esto Y para los que no lo entendieron Pues vamos a hacerlo de una forma más gráfica Y práctica ¿Cierto? Que a veces uno utiliza algunas palabras técnicas Y las personas de pronto Eh... Quedan un poco perdidas Pero bueno Aquí estamos para ayudarnos Y yo intento hacer esto lo más sencillo Lo más fácil para todos Para que sea muy entendible Esto se puede aplicar En audio y video ¿Sí? Y vamos a ver cómo se realiza Vamos a buscar primero Un videíto Videíto, videíto, videíto Un videíto Este Al cargar un video automáticamente se me abre una ventana Vamos a adelantar acá Si ustedes se fijan Acá está lo que debería salir ¿Cierto? Aquí en el centro Pero no aparece nada En cambio aquí en la ventana Que se está mostrando al público Ya aparece El video skin ¿Qué es el video skin? Es esta interfaz Que no está apareciendo ¿Para qué sirve esto? Virtual DJ ha declarado que es Para aquellas personas Eh... Que les gusta Eh... Mostrar lo que hacen Eh... En la controladora O en las tornamesas Pues... Eh... El público Va a poder ver Qué es lo que se está haciendo No sé si muchos de ustedes Han tenido Gente que se aglomera Al lado de ustedes Para ver qué tecla oprimen Para ver qué tema ponen Para ver, bueno Una u otra cosa ¿Listo? Entonces Esto es para eso Para llamar la atención Del público Las personas que de pronto No estén bailando Pues... Estén aprovechando Las pantallas de... De... Ya sea el recinto El antro La discoteca El evento Donde usted esté tocando O poniendo música Eh... Puedan ver lo que usted está haciendo Puedan ver su arte Entonces Eh... Cada vez que usted mueva El crossfader Fíjese acá En el skin También se va a mover El crossfader ¿Cierto? Si doy un play Ok Eh... Voy a quitarles el volumen Ah bueno Se apaga Eh... ¿Para qué? Para que este video No lo meten por copyright ¿Listo? Si ustedes se fijan El plato que va girando acá Va girando acá también Si lo paramos Si hacemos scratch El video retrocede La grilla que aparece arriba También se mueve Al mismo tiempo Si colocamos un loop Aparece la figura De loop ¿Cierto? Acá Si metemos un efecto También nos va a aparecer El efecto que estamos metiendo En ese momento Aparece la información Del archivo Entonces Eh... Aparece Los VPN Me parece muy Muy, 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 muy atractivo Eh... Muy chulo Para que esto Si lo había Yo pensado Hace mucho tiempo Es más En estos días Había comentado Con uno de los usuarios De mi canal de YouTube Que sería bueno Que Virtual DJ Pudiera reflejar Lo que estamos haciendo En pantalla Por fuera Multiplicar La misma pantalla Y ya con esto Queda un poquito mejor Porque solamente Estamos mostrando Una Eh... Información Que creo que es Como la más relevante No estamos mostrando Así mayor parte De nuestra biblioteca De todos nuestros efectos Solamente lo que utilizamos Y... Eh... Se ve algo muy limpio ¿Listo? Me parece Me parece Muy excelente Ya entendiendo esto Vamos a ver Cómo se configura Ok Vamos a recuperar acá Y nos vamos A configuración En configuración Nos vamos A carátulas En carátulas En la parte inferior Van a aparecer Carátulas Skin de video Ok Por el momento Solamente tengo Estas dos Ya han salido algunas Pero estoy esperando Para grabar el... El video De aplicación En complementos Para mostrarles Cómo es que se descargan Y eso Entonces Eh... Vamos a ver Esta es la que está For broadcast O también tenemos Una que es For light Ok Simplemente la seleccionamos Cerramos Y si ustedes se fijan Vemos otra vez Bien Ok Nos aparece El plato La información Del tema Y unas solas Que van pasando Por debajo Si agregamos Un loop Pum Nos aparece acá Estamos con un loop Si agregamos Un efecto Nos aparece El efecto Que Que ejecutamos Listo Eh... Si por lo menos Pasamos De lado De lado a lado Nos va a aparecer El otro plato Vamos a hacer Algo ahí De pronto no va a caer En tiempo Ni siquiera Vamos a alertarla Por acá Sigue como va apareciendo El otro plato Y va desplazando El color del otro plato Excelente Estoy Anonadado Como se dice Maravillado Por esta nueva actualización Que ha hecho Virtual DJ También sirve Con el audio No solamente Con el video Entonces La gente Que le guste Mezclar Audio Que todavía No esté metido En la onda Del video También podemos Hacerlo Vamos a colocar Acá Tiri Tiri Tan Y Ok Vamos a Si ustedes Se fijan El skin Está apareciendo Con el audio Pero se va a ver Como muy vacío Entonces ¿Qué tenemos Que hacer ahí? Nos vamos A video efectos Y Activamos Uno de estos Efectos Si ustedes Se fijan Va apareciendo El video Aquí podemos Configurar Las visualizaciones Ahí está De forma De aleatoria Bueno ya después Haré un video Sobre esto Pero estos videos Corren A Velocidad Del Del video A lo que va sintiendo Los bajos A lo que va sintiendo Entonces De verdad que es muy Pero muy chulo Vamos a ver Nuevamente Carátulas Si le decimos Que no Si le decimos Crosscut Y Fíjense Un look Un look Entonces esto Proyectar una pantalla Va a ser Muy pero muy Chulo para mi No siendo más Este es Este es el tema Que quería Dar a conocer Hoy Ya sabemos Como Colocar los Vivo Skin Para que se Crearan Para que sea Más llamativo Más atractivo Tu espectáculo Para que estén Más pendiente De ti Para que en cierta Forma disfruten Más la música Recuerden que Estas ondas Le van a decir Al público Cuando hay momentos Fuertes Cuando viene un momento Como de descanso Cuando vas a meter Una nueva canción Porque siempre que cargues Una canción El va a mostrar Que has cargado Una canción Y que esa va a ser La siguiente canción Que vas a mezclar Entonces Me parece Un buen acierto De Virtual DJ Haber Incluido Esta parte Y más que En un futuro Pues vas a tener Muchos más Vivo Skin Producidos por La comunidad Ingenieros Gente muy especializada En esto Bueno No siendo más Me despido Sin antes Agradecerles nuevamente Por estar viendo Estos videos Invitarlos A que si les gustó Este material Le den like Compartan En sus redes sociales Y No se pierdan tanto Activen la Campanita de notificaciones Porque próximamente Va a estar Hablando sobre Las otras características Que incluye Virtual DJ 8.3 Bye bye Feliz día En el video